Si deberíamos ver ese, ¿no? Hay que estar enterado de lo que está sucediendo en estos momentos Vamos a ver el caso de Jeffrey Epstein Como saben, hace poquito salió como una lista Que yo no sé qué Hay que estar enterado A mí me salieron muchos TikToks De que la lista estaba Dice que es TikTokings Ese que me puta como decía pa' culer Incluyendo hasta mi abuela Están hablando de un tal Jeffrey Epstein Y una supuesta lista que incluye Muchos nombres de celebridades que están relacionadas Nos ponemos nuestras gafas Pa' investigar el caso, bro ¿Qué pasó? ...con el abuso... Menores, si no sabes quién es Jeffrey Epstein No te preocupes porque yo tampoco sabía Pero en este video te voy a contar Absolutamente todo relacionado a él Para cuando la que te gusta Vaya y te pregunte Oye, ¿y tú qué opinas de lo que está pasando con la li... Bro, con la que me gusta no hablamos ni mierda Esas estupideces porque la aburro Yo le empiezo a decir Bro, Messi o Cristiano Ronaldo De esto depende mucho ¡Messi o Cristiano Ronaldo, zorra! Bueno, chúpeme la verga lista Ahí con el tipo este Ya vas a saber qué responderle Así que vamos a hablar de Jeffrey Epstein Ey, 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 ey ¿Qué es eso? Ey, ese es Joe Biden Ese putado está loquito, bro Parece un robot a lo bien Parecía así como... Ey, yo no sé por qué a los viejitos Les entraran esas ganas de coger con niñas pequeñas Epstein nació en Nueva York en 1935 Ganó un buen éxito empresarial Durante su vida siendo financiero Lo que le permitió establecer una amplia red de contactos Entre la élite financiera Política, cultural Famosos actores Cine Y todo eso, ¿no? Ok, el hijo de puta era como un Donald Trump Ok Siendo que ganara, pues, bastante dinero Gracias a ello Creo que no es novedad De que para poder ser exitoso en tus negocios Debes aprender a hacer contactos Y créeme que Jeffrey lo hizo Tuvo muchos contactos Y en base a eso pudo crear su emperio Bro, pero tú eres venezolano Conozco a Jeff desde hace 15 años Es un tipo fantástico Dijo Donald Trump A la revista New York en 2002 Es muy divertido estar con él Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas Tanto como a mí Y muchas de ellas son más jóvenes No hay duda Jeffrey disfruta de su vida social Añadió Jeffrey... Ey, pero yo sí siento que cuando esté anciano Obviamente no con una menor Pero por ahí una de 25, bro Si me importa un culo Tengo plata y puedo cuadrarme una 25 ¿Y qué van a hacer? Ay, bro Estamos hablando del futuro No me dejan Es más, también hizo una oferta Tenía tanta plata Que hizo una oferta Para comprar la revista New York En el año 2003 También en ese mismo año Hizo una donación De 30 millones de dólares A la Universidad de Harvard Realmente el man Tenía bastante dinero Por la cantidad de contactos Y cómo se movía entre ellos Pero bueno Bueno, además de eso También se esforzó Para mantener su vida en privado Y evitaba los eventos sociales Y las cenas en restaurantes Pero toda su vida Llena de lujos Empezó a opacarse En el año 2005 Cuando unos padres De una niña de 14 años Fueron a la policía de Florida Para decir de que Epstein había abusado sexualmente De su hija Mientras estaban en su casa Antes de que la policía de Florida Elevara el caso al FBI Ya se habían identificado 30 posibles víctimas niñas Según un reportaje Que se hizo Se analizaron Más de 2.000 documentos Correos electrónicos Y pruebas de investigación Federales Que son los documentos Que luego se filtraron Después por todas las redes La cosa es que Según eso Nero es que si una cosa Es una cosa Obviamente Nero alguien menor De 18 años A mí En lo personal No se considera Atractivo Porque Más que todo Como mentalmente ¿Me entienden? Yo siempre lo he dicho Como Que hijo de puta Fast Y también Obviamente No se me hacía Atractivo Esa mierda Nero O sea Menos de Nero Incluso menos de De 20 años Y yo tengo 21 años A mí siempre me han gustado Mayores No sé por qué No sé Me gustan mayores Pero no tan mayores Tipo Dos añitos Tres añitos Esos documentos Esos documentos Se podía dar Un fact importante Y es que Las niñas Procedían En su mayoría De entornos Desfavorecidos Jeffrey se aprovechaba De que las niñas No tenían dinero Que vivían En pésimas condiciones De que pues No podían pagar nada Las convencía Diciendo que iban A poder ganar dinero Para poder Hacer las cochinadas Que Jeffrey hacía Epstein Presuntamente Les pagaba dinero A cambio de un masaje En su residencia Ofrecimiento Que en la mayoría De los casos Acababa en algún tipo De intercambio sexual Luego a varios De esas niñas Las agarraba Se las llevaba Para sus casas Las ponía a trabajar Pero obviamente Para hacerle masaje A los tipos Que vinieran Y con final feliz La cosa es que Jeffrey Epstein En el año 2008 Lo condenaron A 13 meses de prisión Por todas las sospechas Que estaban Con las niñas 13 meses Por apujar A 30 niñas O mas Esto es literalmente Pero es que Lo que hace la plata Lo bien Es hijo de puta Le pagaría A quien sabe quien Y yo El significado De corrupción En su estado Mas puro Como tu le vas a dar 13 meses Solo 13 meses Por todo lo que hizo Eso es mínimo Mínimo 5 cadenas perpetuas Y me da Fucking rabia Friend Ya tu sabes como Si no 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 Eso esta con horrea 13 meses Y el hijo de puta Es un Nero Es como Pablo Escobar Que tenia una Prision muy aspera Porque de hecho En Estados Unidos Hay prisiones Para Para gente rica Para empresarios Por fraude Y toda esa mierda Y tienen hasta Ping punk Como son las cosas Cuando tienes mucho poder Cuando tienes contactos Cuando tienes dinero Friend Para mi Esto es la condena Más injusta Que se ha puesto En Nero Y es que eso es lo que Yo les he dicho Aquí en el stream Que a mi la gente Plata Me da Miedo Todo En todo el mundo Jeffrey cumplió Y siguió su vida Normal Como siempre Con todos sus activos Y bienes En el 2019 Volvieron a abrir el caso Porque se dieron cuenta De que el que le puso La condena De 13 meses Veanme a ese hijo de puta Veanme a ese hijo de puta Tiene cara de que se piró O se mete a los baños De las niñas bro Ay ese hijo de puta Epstein Era cor... Es que hay gente fea Nero a lo bien Yo prefiero ser pobre A tener esa hijueputa Casa Veanlo Es que es un tonto Nero a lo bien Después de esto Volvieron las investigaciones En contra de Jeffrey Epstein Pero esta vez Arrestándolo Por cargos federales Por tráfico Sex... Menores Unos días después De haberse arrestado A ver Les voy a poner Algo de un filósofo Para que O sea Como que Deja ver Lo que yo quiero Plantear En esta situación Para que entiendan Lo que yo quiero decir La plata No La plata No manda La plata Nunca La plata No Nunca Nunca La compras Ustedes están riendo Pero él es un filósofo El chocó ¿Sí? Oigan Yo siento que necesito Marcar más esta mierda Se me está uniendo Como el cuello Bro Bueno pero me está interesando El caso Ese mismo año Terminó Quitándose la vida En su celda Antes de que Siquiasa Lo juzgasen Y así acabó Pero el 1 de enero La jueza Loreta Presca Ordenó que Todos los documentos Confidenciales Del caso Se volviesen públicos Todos los documentos Que se usaron En contra de Jeffrey En el tribunal Los iban a volver públicos Y en esos documentos Se encuentras Pues sobre todo Entrevistas Llamadas telefónicas Que tenía Epstein Testigos Los que acusaban a Epstein De todo Ahí es donde viene Realmente La supuesta lista Porque no es una lista como tal Sino los nombres Que se mencionan En esos documentos ¿Y por qué lo viral? Porque Jeffrey Resulta ser Que compró una isla En el Caribe Por las islas vírgenes La isla Epstein Entonces ahí Supuestamente En los documentos Se confirma De que el man Bueno Que creo que la isla Ya no es tan virgen ¿Cierto? Epstein Entonces ahí Supuestamente En los documentos Se confirma De que el man Masajeaba a niñas Y las niñas Estaban contratadas También para Masajear a otros Y donde Supuestamente En esa casa ¿Y ese ¿Y ese personaje? ¿Y ese Steve Hawkins? También se hacía Orjías Con También Todo una ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con enanos? Vean lo que les digo De la plata Toda que se aprendan esto La plata No La plata No manda La plata Nunca manda La plata Resulta ser De que en Twitter Salió una supuesta Primera lista Donde aparecían Como 100 nombres Ahí Bill Gates Bill Clinton La Beyoncé Falsos De actores Celebridades De gente importante Políticos De todo el mundo Lady Gaga Katy Perry James Franco Ah James Franco Es el El de la primera Película de Spiderman El malo El malo Hijo del malo Ben Affleck Jim Carrey Tom Hanks Jim Carrey Robert Downey Jr. El que hace El Iron Man Lady Gaga Tarantino Rihanna Katy Perry Friend Yo lo vi Yo Que verga Es esta Vaina Kevin Spacey El man Fácil Porque estuvo Acusado De Pues si Algo de una niña Spacey Ah pero este hijo de puta Si que me caía bien Porque es de mi serie favorita House of Curse Y efectivamente se confirmó Que esto es falso Y como dice mi abuela Hay que aprender a no creerse Lo primero que vemos en internet Porque esto Bueno pero Kevin Spacey Si está no se me haría raro Es falso Y efectivamente era falso La lista real No es una lista como tal Sino una serie de documentos Donde se hablan de ciertas personas De aquí voy a destacar tres Michael Jackson Stephen Hawking Y el príncipe Andrew Príncipe del Reino Unido De Stephen Hawking Dice que Un día fue para la isla de Jeffrey Y tuvo una orgía Comen Cosa que pues What the ¿Qué? O sea si es confirmado Lo de Dice que Un día fue para la isla De Jeffrey O sea si es confirmado Lo de Stephen Hawking Jeffrey Y tuvo una orgía Comen No Pero ese Cosa que pues What the ¿Cómo lo hizo? Bueno la cosa es que lo hizo También está El príncipe Andrew Que tocó el pecho De una chica También El príncipe del Reino Unido Tocando el pecho De una chica Y de Michael Jackson Quiero dejar algo importante De que A pesar de que Estén en la lista Bueno en los documentos Si el man se negó A recibir un masaje De niño Yo la verdad Pongo la mano en el fuego De que Michael Jackson No No hacía esas cosas Pero es que Michael Jackson Tenía Alma de niño Porque realmente No es una lista como tal Sino los documentos De De Jeffrey Y lo que hicieron Fue Incriminarlo De que haya hecho Nada malo Y decir de que Lo más importante Que dijeron de él Es que efectivamente Fue a la casa de Jeffrey Epstein En la isla Que él tenía Pero para hablar De un tema financiero Porque Michael Jackson Había recibido una demanda De Sony Y pidió un consejo Financiero a Jeffrey De hecho Jeffrey le ofreció En un momento De que si quería Recibir un masaje Por parte de las niñas Mientras que él dijo Que no Y evitó el tema Completamente Hay mucha gente En redes sociales Desinformando Diciendo que Michael Jackson Si esos hijos de putas Tontos Me sacan la piedrañero La gente Que desinforma Cuando realmente Ni siquiera se ponen A investigar Y a leer un poquito De los documentos Que realmente están pasando Pero bueno Este es lo único Que ha pasado Acerca del tema Seguramente van a empezar A salir más documentos Porque solo salieron Ciertas páginas De las dos mil y pico Que hay Así que vamos a ver Que pasa durante todo el rato De aquí quiero destacar A Stephen Hawkins Mi ídolo No me entera Yo no creo realmente Que eso haya pasado Es que me parece surreal El hecho de que De que Que haya estado En cierre Y todo eso Pero bueno Bueno muchachos Es que Que pasa La tecnología Ya está avanzada Bro Además hay gente Que siente placer Que le chupen una oreja Bro Yo me vi una película En la cual le chupaban una oreja Y el más le gustaba Espero que les haya gustado El video Acuérdense Seguirme en mis redes sociales Quiero saber ustedes Que opinan Ah coma mierda Bueno gente Hasta aquí el video Y la verdad Me gustó Estuvo muy interesante Y el más casos Dale like Chao perra A ver si deja de ser tan so